El trabajo va bien, se avanzó muchísimo para el poco tiempo que hace que la planta está en funcionamiento. Nosotros comenzamos con este proyecto en marzo y al día de hoy ya logramos que ningún camión descargue en el viejo basural, sino que toda la basura de Paso de los Libres ingresa a la planta y se separa el 100% de los residuos de la basura de Paso de los Libres. Ahí se saca todo lo que se evita enterrar, digamos, puede servir económicamente, como no. La idea es no enterrarlo. Bueno, ahí sacamos nylon, tela, todo tipo de plástico, todo tipo de metales, lo orgánico, todo lo que sea componente orgánico para hacer compostaje. Y bueno, el resto que queda se está enterrando, se está haciendo un relleno sanitario en la única cava habilitada que tiene Paso de los Libres, que es la cava que está al fondo del predio y cuenta con la membrana geotextil y ya estaba hecha en realidad cuando nosotros iniciamos la gestión. Lo que nosotros hoy estamos necesitando es que la gente trate de ir separando los residuos en la casa. Es decir, que separe lo orgánico de lo inorgánico. Eso a nosotros nos facilitaría muchísimo porque el trabajo de los chicos sería mucho más limpio y no tendrían que estar separando todo lo que es comida de los plásticos y las cosas que sirven y que tienen valor comercial. Lo mismo a la hora de reciclar bolsas y ese tipo de cosas, se hace muy difícil cuando viene mezclado con hierba, con todo lo que es materia orgánica. Si la gente nos podría dar una mano con eso, nosotros avanzaríamos muchísimo más rápido. A grandes rasgos, como para que cualquiera lo entienda, inorgánico son las cosas que normalmente tienen algún proceso de fabricación. Que tengan componentes plásticos, metales, todo ese tipo de cosas. Ahora, orgánico es comida, vegetales, plantas, todo lo que se degrada naturalmente a corto plazo. Sí, nosotros con todo lo orgánico lo mezclamos con tierra, serrín, lombrices que aceleran el proceso y lo que hacemos justamente es abono. Es un abono de muy buena calidad, sirve muchísimo para las plantas, parte de este abono va al vivero, el resto generalmente es para uso municipal y vamos a dejar también compostaje para darlo a la gente. O sea, nosotros tenemos pensado pedir a los vecinos justamente que separen la basura y bueno, de vez en cuando llevar alguna bocita de compostaje, alguna cosa de la planta para que vean el trabajo que estamos haciendo justamente. Sí, exactamente. Acá lo que hacemos es transformar los residuos sólidos orgánicos en abono o tierra que puede ser utilizada para los cultivos, para los árboles, las plantas. Y el proceso es simple, primeramente llegan los residuos, los separan adentro de la planta, luego viene a esta zona donde se limpia, se limpia lo que queda porque ese problema tenemos que viene todo mezclado, y no hay separación en origen, que eso es muy importante que haya. Luego pasa, lo dejamos acá, lo apilamos y eso queda unos tres meses más o menos, se lo remueve, se controla la humedad y luego los bichitos van, digamos, descomponiendo la materia, van tritulándolos, ciertas bacterias. Y luego pasamos a otro sector donde queda en reposo. Vienen otro tipo de bichos, ahí quedan unos tres meses más y ahí ya tendríamos un producto listo para usar en las plantaciones, para regenerar la vida del suelo. Producto más o menos seis meses, dependiendo siempre del control que uno tenga, porque hay que controlar la humedad, que no recaliente demasiado, porque eso llega a más o menos 70 grados, levanta, de temperatura. Para que sea bueno, básicamente, o sea, acá tenemos que trabajar con los productos que tenemos, que no son muy buenos, estamos mezclando cosas que por ahí no están tan buenas en el compostaje, pero igual sirve, digamos, ¿no? O sea, sabemos que ese producto capaz que no es muy bueno en la huerta, porque pueden haber ciertos patógenos que pasen a las plantas de hojas, pero sí en los árboles. Acá hay un vivero, entonces estamos conectando el compostaje con el vivero. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es sembrar, como verás acá, en bandejas, distintas especies de arbórea y algunas ornamentales. Como verás, ibirapitá, palo borracho, lapacho rosado, amarillo, chivato también tenemos. Bueno, unas cuantas especies son, ahora van a ir mirando. Y algunas ornamentales como caléndula, rayito de sol, entre otros. Lleva su tiempo, estas que están sembradas, lleva su tiempo, pero tenemos plantines, ya están bastante grandecitos, como los fresnos que vas a ver ahí. Y bueno, hay que esperar. La idea, el objetivo es que estos plantines se utilicen en el arbolado urbano, para las plazas, bulevares, y después más adelante se ve, si se puede, se llega a productores o a cualquier vecino que quiera embellecer su vereda, digamos.